¡Aprueba! 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 ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! ¡En el silencio yo te quiero! ¡Y tu amor, lleno todo en yo! ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Aprueba! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y mi voz es un hombre heredado en mis temores. Y mi voz es un hombre heredado en mis temores.